Punto Info, la universidad es noticia. Desde esta semana se están iniciando las actividades de la agenda de la universidad que se constituyó con las unidades académicas, los centros universitarios, los distintos lugares de la universidad y los centros de estudiantes. En conjunto con el programa de género, y van a ser distintas actividades que van desde instancias artísticas y culturales, capacitaciones y talleres, recorridos de mentoreo para mujeres, actividades donde la voz de la mujer y de las disidencias sexuales van a estar a la hora del día. En especial queremos destacar la capacitación en Ley Micaela, que nuevamente vamos a estar lanzando desde la universidad para personal docente y no docente de universitario y pre-universitario. En esta edición, que van a ser dos en el año, en esta primera edición del primer cuatrimestre, vamos a tener dos instancias. Una para aquellas personas que tengan que realizar la capacitación total, digamos, no hayan realizado una capacitación anterior, y otra para aquellas personas que sí hayan realizado una capacitación por fuera de la universidad y que decidan homologar o validar esa certificación dentro de la universidad. Por tercer año consecutivo, tenemos la actividad, este 7M, el jueves, de Feminismos, Arte y Cultura. En esta oportunidad tenemos en agenda varias actividades de distintas disciplinas artísticas que buscan, de alguna manera, relacionar contenidos, reflexiones, producciones artísticas con la temática de la lucha feminista, teniendo en cuenta el rol que han tenido dentro de la universidad y en la sociedad en general. A partir de las 17.30 abrimos con un debate de Feminismos y Desidencias, una cuestión interesante para poner en común y reflexionar sobre el contexto actual que estamos viviendo y sobre todo teniendo en cuenta la fecha que conmemoramos. A partir de esa hora va a haber feria de arte impreso, estarán los micromonólogos de escénicas para poder ver en diferentes horarios, dos cantantes invitadas, Marlén y M. de Melisa, va a haber un bar y tenemos sobre todo dos muestras que van a estar y se van a poder visitar durante el mes entero, una que tiene que ver con Ana María Caffaratti y el trabajo que hizo en la ciudad de Santa Fe y como mujer universitaria, y otra muestra que tiene que ver con el libro de Rosa García, ilustrado por Victoria Tolizo, que de alguna manera toma efemérides en donde las mujeres tuvieron un rol protagonista. Esa muestra se va a poder visitar y va a tener también algunas intervenciones del artista, incluida la vidriera del foro cultural. Invitamos a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general a poder visitar el sitio virtual de la universidad, unl.edu.ar barra agenda, donde van a encontrar todas estas actividades en un cronograma que se van a estar realizando en las unidades académicas, centros universitarios y dependencias de la universidad. Y también invitamos a todas las mujeres universitarias y ciencias sexuales a sumarse a la marcha del 8M, del 8 de marzo, que está organizando tanto la asamblea del Ni Una Menos y la mesa del Ni Una Menos.